A este gobierno igual se le echan a perder millones de vacunas que la verdad histórica de Yotsinapan. Es que en un solo fin de semana, una se entera que 5 millones de vacunas se tiraron porque caducaron, y que una añora que también es periodista, encontró la versión real de la muerte de los normalistas porque la traían bien perdida. Gracias a Pinell y Ramírez, se sabe que trataron de ocultar el tamaño de la culpa de Abarca, quien llegó a presidente municipal con la absoluta bendición de la «Gente se mata entre sí para dejarme mal». Además de que muchos mandos del consentidísimo ejército tuvieron un comportamiento criminal que no ha tenido castigo, ni lo tendrá, pues la Fiscalía General de la República canceló 21 de 81 órdenes de aprehensión que había y 16 eran contra militares. Este gobierno nos deja sin vacunas, sin justicia y en manos de un ejército que está lejos de ser incorruptible y ejemplar. Chau chau.